El pasto de corte Cuba 22 o Cuba CT 115 como también se le conoce la agroindustria le produce pues grandes beneficios al sector de la ganadería por su gran cantidad de nutrientes que este aporta al ganado vaya según estudios este tipo de pasto contribuye a generar en el bovino una producción de leche de mayor calidad pudiendo ofrecer un producto más competitivo en el mercado o sea estamos hablando que produce una mejor calidad de leche vaya pero la jodida es que este tipo de pasto requiere un manejo mucho más cuidadoso para aprovechar mejor su potencial pues para lograr el manejo cuidadoso se requiere una cosecha y una siembra adecuada vaya de igual manera pues este pasto es de una estabilidad moderada ya que se puede sembrar en zonas de transición ya sea en climas medios o fríos también se puede cultivar en el clima caliente vaya este pasto es un híbrido de dos especies que son del kingrass y el elefante entonces es un pasto alto de una gran producción de biomasa y con una buena relación entre hoja y tallo los tallos son igual de gruesos pues igual que el kingrass con una gran cantidad de hojas anchas que hacen prácticamente una buena base alimenticia es un forraje muy digestible y palatable o sea usted a la si usted pone un día masticar un tallo de este zacate es dulzón es dulzón el tallo agradable al paladar y posee pues alto contenido de proteína que puede estar entre el 15 y el 20% ahí depende también del cuido que le den y o sea de la asistencia que usted le dé a ese cultivo así va también a salir bueno en proteína hay quienes le dan pues el primer corte a los 60 días hay quienes que le dan a los 85 días o hasta los 100 días vaya ahí depende de cómo se haya desarrollado de rápido la planta pues vaya también necesita pues que los suelos estén neutros que no estén muy ácidos entonces este un día de esto voy a hablar cómo pues neutralizar el ph de los suelos este se puede cultivar en suelos de mediana a alta fertilidad y que tengan un buen drenaje para que no vaya a ser un suelo que se encharque demasiado no requiere tanto fertilizante va pero si desea más forraje se pueden emplear pues dosis de algún fertilizante que usted pues tenga a la mano en el agroservicio puede ser fórmula puede ser sulfato o la mezcla de los dos ahí lo que le salga a usted más rentable en una hectárea que se puede producir entre 70 y 180 toneladas ahí claro depende del manejo que usted le dé al cultivo y su crecimiento normal está entre 1.50 y 1.80 metros pero o sea puede llegar a esa altura con un buen manejo y hay cultivos que llegan hasta los 3 metros pero es importante que el pasto se corte para su mejor provecho cuando ya está de tiempo para los 45 días hoy en día es uno de los pastos más utilizados en la lechería y doble propósito en confinamiento o semiestabulado entonces igualmente pues la venta de su sevilla es un buen negocio dado pues que tiene una gran demanda ahorita bueno pues acá nuestro cliente tomó a bien pues pedir nuestra asesoría y pues él siguiendo las recomendaciones de este canal yo una de las recomendaciones que doy para iniciar un proyecto ganadero es sentar las bases de ese proyecto y cuál es una de las bases pues claro el pasto verdad el alimento del ganado entonces es lo primero que ha hecho pues acá el cliente si ustedes ven acá ya tiene él su zacatera prácticamente son dos manzanas de zacatera Cuba 22 aquí está entonces ya él ya cumplió uno de los requisitos más indispensables que es el cultivo del pasto para que no le falte la comidita al ganado para que usted no esté allí comprando el alimento para que le tenga cuenta su proyecto va y este es el silo aquí lo pueden ver de allá está el zacatera Cuba 22 y este es el silo en su mero punto está muy bien elaborado va con una relativa humedad entonces este realmente pues está bien hecho el silo verdad de un olor el silo tiene que tener un aroma como a vino va no sé los que toman guaro los que se echan los tapirolazos saben el bueno y han sentido el olor a vino va o un olor a como por decirlo así a vinagre de manzana pero más suave va así entonces ese aroma debe tener el silo va un silo en buenas condiciones y el ganado se lo come con ganas ya mire ahí la vaquita pues con qué ganas se lo agarran pues aquella está bien llena está para cultivar el pasto Cuba 22 se hace por medio de vástagos los vástagos pueden ser aproximadamente de un tamaño de dos cuartas de la mano lo que usted tiene que calcular es el por lo menos que vaya por lo menos aunque sea un nudo en cada vástago porque es del nudo donde va a germinar la planta es ahí pues este donde está ubicada el aparato reproductor de esa planta pues por decirlo así vaya hay dos maneras de sembrarlo uno es los vástagos se tiran así tal cual como lo ve acostado sobre la tierra ahí van ahí pues los agricultores aquí andamos tratando lo que es el Cuba 22 tirando pues la semilla del pasto vaya más sencilla de esa manera tarda un poquito más en germinar o sea no no en germinar no sino que en crecer tarda un poquito más pero abunda más la semilla otro va otro va cortando y otro va tapando es algo muy sencillo muy práctico vaya este es el pasto Cuba 22 vaya a a que estoy yo para que me vean es que si no yo tú no sé no le gusta que uno solo salga hablando sino que también que uno salga vaya esta es una de las características del Cuba 22 no tiene pelusa si ustedes va le voy a acercar aquí la cámara si ustedes ven esto no posee pelusa va y la hoja es ancha vaya para que ustedes no me los engañen porque ya han pasado casos de clientes que he visitado y que se los han vendido el pasto la semilla por Cuba 22 y cuando viene a germinar aquello no es Cuba 22 es Zacate es Zacate este el el Napier o Taiwán pero nada que ver con el Cuba 22 entonces esta es una de las características del Zacatecuba 22 aquí está aproximadamente a 30 días del último corte que le dieron vale le faltan 15 días aproximadamente va si ustedes ven el surco prácticamente son aproximado de 50 centímetros o sea o como podemos medirlo va simple y sencillamente en cada surco usted deja tres tres pasos suyos va entre surco y surco va aquí está miren aquí empieza el surco uno dos tres va y aquí va el otro surco va entonces entre planta y planta entre planta y planta pues ahí dependiendo la semilla va como usted puede sembrar la semilla así en eslabón acostadita o lo puede sembrar así en macanazo va entonces acá se ve que lo sembraron en macanazo entonces en macanazo usted puede sembrar cada cada metro por decirlo así aquí han dejado como aproximadamente como metro y medio pero lo ideal es cada metro pero como si la semilla es poca pues en mi modo ya después usted va resembrando por ejemplo estos espacios acá no tienen que quedar sino que usted lo que hace es resembrar después del corte que usted ha dado va entonces si ustedes ven pues acá está el tallo este sacate no tiene pelusa lo que sí es que hiere como cualquier hoja hiere pues solo la hoja del maicillo o del sorgo no hiere como esto y entonces pero de ahí pues no tiene pelusa que es lo que más molesta y es una de las características y su hoja ancha verdad vaya déjenme decirles señores que si bien es cierto en la hoja piensa uno que está el alimento pero si bien es cierto si alimenta pero en la hoja está lo que se llama la fibra y puede haber un tanto de carbohidrato y algunos otros elementos pero el real alimento es este el tallo si este el tallo es el real alimento vaya entonces si usted va a cultivar pasto cuba 22 obviamente tiene que hacerse de una picadora porque si usted le da el sacate así entero al ganado yo lo he visto ya lo digo pues yo lo he visto el ganado no se lo va a comer el tallo solo se va a comer la hoja y el principal alimento está en el tallo en toda gramínea el principal alimento es el tallo señores en toda gramínea en todo tipo de pasto verdad entonces no desperdiciemos el pasto y hay que también comprando una buena máquina de corte que el corte pues lo haga pues en pedazos pues apetecible para el ganado porque una picadora que mande desecho el pasto al ganado no le gusta le gusta mejor así los trocitos entonces una picadora bien afilada va a tirarlos y hay picadoras que a usted le puede regular el tamaño del corte que quiere y le va a tirar un corte bien preciso en picadoras nuevas bien afiladas entonces una de las ventajas es que el ganado se lo come con más ganas mientras que una picadora que no tiene filo le va a tirar el sacate de todo desecho va a desperdiciar muchos nutrientes porque el jugo va a quedar mojada la picadora y no va a quedar encapsulado en el corte del sacate entonces no señores lo mejor es comprar una buena picadora bien afilada y estar dándole mantenimiento constante a esa picadora vaya aquí vamos aquí vamos el pasto ya una vez este desarrollado vaya el primer corte se hace a los 60 días va es el primer corte ya de ahí en delante usted tiene que ir cortando cada 45 días porque es en el es cuando está en su punto óptimo el pasto para hacer encilado o dárselo ya directamente al ganado después de cortado la picadora la picadora la picadora ¡Gracias!